Como decía, muchas gracias por invitarme al seminario y formo parte de dos proyectos que aunque son diferentes y a veces nosotras mismas dudamos quién es la madre y quién es la hija de los dos proyectos, sí que tienen en común una cosa clara que es recuperar la lana local como portadora de beneficios y como una oportunidad de desarrollo rural y de revitalizar el territorio de la comunidad. Estas dos iniciativas son de esa lana que pertenece a la cooperativa activa, como bien habéis dicho, y también el proyecto Laneras. Realmente Laneras surge un poco como colectivo, un poco para activar y acompañar cuando empezamos a emprender y activar la iniciativa de esa lana. Realmente Laneras comenzó como el título de un crowdfunding que hicimos para poder empezar con este proyecto, para darlo a conocer y para sufragar algunos gastos como herramientas y primeros procesados de lana. Pero tuvo tanta acogida y hubo tanto movimiento social alrededor y se creó una base social tan importante que vimos necesario que Laneras continúa como colectivo. Un poco para acompañar en ese momento a de esa lana, porque vimos que además este proyecto no es algo individual, sino que hablamos de algo comunitario y algo que reinviste en el territorio y que es algo comunitario. Y realmente ahora Laneras siguió desde el 2015 trabajando como colectivo, ahora se ha consolidado como asociación y tiene como objetivo un poco ser una herramienta colectiva para acompañar otros procesos de revalorización de lana local y que tiene un poco como objetivos mejorar el sector lanero, unificar un poco a personas afines y de toda la cadena lanera y también que unir esas necesidades y esas soluciones. También asesorar, informar, facilitar procesos para cualquier otro proyecto que quiera intentar hacer este proceso de recuperación de lanas locales y por supuesto también tenemos claro que ponemos ya en marcha proyectos sociales que se devuelvan valor tanto a la comunidad como al territorio. Hacemos diferentes proyectos sociales en torno a la cooperación, a proyectos educativos, a proyectos terapéuticos con centros de mayores y diferentes programas sociales. Esto es Laneras y voy a hablar un poquito más de forma extensa de esa lana que digamos que es el proyecto un poquito más concreto de emprendimiento rural y el que se dedica al aprovechamiento de una lana local muy concreta. En este caso de esa lana se dedica a la recuperación de la lana merina en Extremadura por ser la raza autóctona de nuestra región y que como casi todas las lanas locales a nivel estatal ha perdido valor y se la considera como un residuo en vez de una materia prima de alto valor y que portaría tantos beneficios. De esa lana surge en 2015 realmente por la confluencia de diferentes personas que de diferentes puntos tanto de ganadería, educación, artesanía y otros formatos coincidimos justo en el momento en el que vemos que es necesario darle un valor a esa lana. Vivimos además en una región con una cabaña ganadera merina muy importante y que toda está abocada a la exportación y se han perdido cualquier vestigio de transformación en la localidad y vemos que además de no sólo recuperar una lana para nuestro uso veíamos necesario recuperar una lana para otras personas, otros talleres u otros hogares que quisieran volver a utilizar lana y que encontraban serias dificultades para encontrar lana local, transformada y yo solo empecé a vivir desde hace ya años anteriores, pues yo como joven siempre he tenido tejer y veía que viviendo en la cuna, una de las cunas del Merino junto a otras comunidades autónomas, no encontraba lana transformada en la región, sino que el 80% marchaba en estadios iniciales de transformación fuera. Entonces, vimos que no sólo recuperarla para nosotros y nosotras, sino que además recuperarla para otras personas, otros colectivos, otras comunidades, iba a significar un potencial de desarrollo rural, de empleo local, de recuperación de oficios tradicionales y sobre todo de preservar prácticas sustentables para preservación de entorno natural con ganaderías extensivas y sobre todo recuperación de razas autóctonas en peligro de extinción, como puede ser la Merina Negra, que es nuestra raza estrella, digamos. Con todo esto, pues ponemos en marcha esta aventura del 2015 de Desalana. Desalana, además, es una parte que se integra dentro de este paraguas que hablamos de la cooperativa activa, en el que confluyen diferentes proyectos. Activa es una cooperativa integral, no solo una cooperativa de lana, es una cooperativa integral porque abarca otras áreas, y sobre todo porque intenta satisfacer necesidades de forma integral. No solo es una cooperativa de trabajo asociado, sino que también integra consumidores, consumidoras, usuarios y usuarias, para, digamos, autogestionar el trabajo y también autogestionar el consumo. Une diferentes proyectos con la idea, fundamentalmente, de activar la economía local. Y también posibilitar que proyectos separados y pequeños, que no pudieran coexistir, pues digamos que se apoyen en cuanto a crear sinergias y apoyo mutuo, ¿no? Y sobre todo a indemnizar la economía social. Entonces, digamos que es donde aquí se integra Desalana y me parece que, además, aparte de todas estas ventajas de la economía social y de tener este formato cooperativo, Desalana es posible gracias a que este tratamiento integral que tenemos en la cooperativa nos permita abarcar todo el proceso productivo de la lana, que de otra manera me parecería imposible. No significa que yo, que Desalana haga todas estas partes, pero gracias a que hemos confluido todos los diferentes proyectos, podemos abarcar desde la ganadería. Desalana está muy vinculada a la ganadería dentro de la cooperativa activa, que se llama Merineando. Y también está asociada a otras ganaderías, que ahora hablaremos después, más adelante. Y además, abarcamos la ganadería, la transformación de la lana en sí misma, que es lo que hace Desalana, a través de… Nuestro trabajo empieza a partir de la esquila, pero además, gracias a otros proyectos de la cooperativa, tenemos parte de bioconstrucción con lana. Como pudisteis ver con nuestra compañera María Gómez Javaloyes ayer, que hablaba de bioconstrucción, tenemos otros compañeros y otras compañeras que se dedican a la comercialización. Digamos que nos permite abarcar todo el ciclo de la lana en este formato cooperativo. Además, bueno, pues yo creo que en Desalana, al final, ha sido… Bueno, no han sido fácil los inicios, por supuesto. Yo sí que estoy vinculada a la lana, pero no he tenido, digamos, antecedentes cercanos que hicieran este trabajo. Y emprender en algo que está totalmente en desuso y en decadencia no es fácil. Tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero bueno, ha sido, digamos, ensayo-error durante varios años. Hemos llegado a un modelo que no es que sea… Hay varios modelos posibles en cuanto a emprendimiento en lana. Pero yo creo que al final el que nos ha venido bien, digamos, es un proceso en el que nosotros sí que abarcamos todo ese proceso lanero, digamos, supervisamos y hacemos colaboraciones con todas las partes, pero también no solo es que lo hagamos nosotros en la cooperativa, sino que también colaboramos con otras infraestructuras, otras entidades que son necesarias también para la recuperación de la lana. Es decir, que creemos que para recuperar esta materia prima tenemos que activar otros procesos, otros vestigios que quedan, que están en riesgo de desaparecer. Con esto, por ejemplo, me refiero a que nosotros también trabajamos con lavaderos, trabajamos con otros artesanos. Hay cosas que hacemos nosotras mismas, pero también queremos intentar colaborar con otras infraestructuras de la cadena. No sé si me explico bien. Después, de todas formas, lo detallaré un poquito más en las siguientes partes. Entonces, con este modelo, en el que también incluso integramos parte artesanal, fundamentalmente, pero también parte semiindustrial, para que coexistan todas las partes que creemos necesarias en la recuperación de la lana, digamos que desde esa lana trabajamos como en tres ejes fundamentales, que son la producción inicial de la lana, la formación en artesanía y oficios ligados a la lana y la transformación final en prendas y productos en lana. Con estos tres ejes empezamos por el primero. La producción de la lana consiste básicamente en que producimos en estadios iniciales de la lana. Trabajamos formatos iniciales, como lana lavada, lana cardada, peinada y diferentes grosores de hilo, que digamos que es el eje madre de todos los demás, porque gracias a este podemos continuar los otros procesos. Esta materia prima nos permite hacer formación y continuar el procesamiento de la lana. Algo fundamental para nosotras es que nosotros, con las ganaderías que trabajamos, no es que compremos lana a ganaderías afines, sino que involucramos en todos los procesos a las ganaderías con las que trabajamos. Son parte del proyecto. Digamos que siempre trabajamos con las mismas ganaderías y es un trabajo colaborativo, es decir, en el que estamos todos en el mismo barco y todas. Las ganaderías necesitan darle valor a la lana y para eso tenemos que mejorarlo desde el origen. Partimos de que para revalorizar la lana hay que revalorizar el origen y empezar a pagar un precio digno a los ganaderos y ganaderas. Nuestros precios nunca se basan en el mercado de la lana, sino en lo que consideramos un precio justo, fluctúe como fluctúe el mercado de la lana. Eso hace también que haya un carácter motivacional de ganaderos y ganaderas en cuidar la lana. Porque no podemos caer en este tópico de… Es que, claro, si los ganaderos o ganaderas cuidarán más la lana, es que, claro, al revés. Si facilitáramos y tuvieran un precio digno y le diéramos valor en origen, cambiaría. Es al contrario la lectura un poco de esto que está pasando con esta materia prima. Es decir, que trabajamos codo a codo con ganaderos y ganaderas, eso sí, pagamos el precio que se merece, pero también cuidamos mucho el proceso. Vamos a empezar a hacer las quilas de manera que conservemos la lana, vamos a cuidar la clasificación y todos los procesos. Trabajamos con ganaderías locales de Extremadura, en concreto de la raza merina negra, que está en peligro de extinción y que para nosotros es fundamental recuperarla. Se eliminó progresivamente por ser una lana que no se podía teñir, pero tiene unas cualidades y peculiaridades iguales que la blanca, aunque ahora mismo está más desvalorizada y necesita más trabajo para volver a estar ahí. Pero, por supuesto, tiene todas las ventajas que tiene la lana en cuanto a las peculiaridades que tiene, como características, como fibra resistente y finura y todo lo que le hace una fibra inigualable. Trabajamos con Merineando, nuestra propia cooperativa, que está en la montaña de Cáceres. Realiza, además, procesos de manejo lístico para reinvertir valor en el propio territorio, mejorar pastos y biodiversidad en la montaña de Cáceres. Trabajamos con la ganadería de la familia Cabello Bravo, en Siruela, en la Siberia extremeña, una ganadería ecológica que realiza la transterminancia. Y trabajamos también con la ganadería de Merina Blanca, de la Asociación Transhumancia y Naturaleza, que es una ganadería transhumante. Es vital para nosotras que las ganaderías tengan, de parte, asociado a procesos sustentables que vayan a reinvertir en el territorio, como que sean ecológicas, que realicen manejo lístico, que sean ganaderías regenerativas o transterminantes y transhumantes. Esto en cuanto a las ganaderías, en cuanto al procesado, aquí vino el… Este es el gran problema de la lana, es que hemos perdido toda la infraestructura. En Extremadura no queda nada, solo sí que las partes iniciales de clasificación, pero no quedan infraestructuras que garanticen el procesado en origen. Los más cercanos para lavadero y laturas y demás, nosotros vamos a Guarda, la empresa familiar Tavares, en Guarda, en Portugal. Béjar tenía un lavadero que acaba de cerrar, que era lo que nos quedaba cerquita, porque estamos ubicadas en Herbás, al norte de Cáceres. Y, bueno, este año tenemos la terrible noticia que ha cerrado un lavadero más y que cada vez quedan menos infraestructuras que garanticen esto. Y esto es el mayor problema también cuando, si queremos emprender con una lana local y queremos revalorizarla, que hemos perdido mucho. Hemos perdido infraestructuras, hemos perdido saber hacer, hemos perdido muchas cosas que… Muchas cosas son reversibles, pero claro, cuando empiezan a cerrar cosas es más difícil recuperarlas. Bueno, en cuanto a la formación, que es el segundo eje del que hablaba, en el que nos dedicamos, hacemos formación técnica precisamente porque otro problema que vemos, que también nos encontramos al inicio, es que no hay formación ligada a los procesos de la lana. Hemos perdido mucho. Igual que sea que quiere estudiar madera o quiere ser carpintera o carpintero, tenemos claramente dónde se podría estudiar. Falta mucha formación profesional que deberíamos recuperar, aunque hay cosas asociadas, pero hay muchas cosas que se pierden. Y hemos encontrado dificultades para formarnos, hemos tenido que salir fuera en muchas ocasiones y sobre todo de viajar y conocer a mucha gente que ha sido muy generosa compartiendo conocimientos. Pero teníamos claro que una pata del proyecto tenía que ser seguir devolviendo y repartiendo esa formación para que no se perdieran estos oficios. A mí me gustaría también hablar aquí, indispensablemente, en este proceso. Me avisáis con el tiempo, porque lo mismo me vais diciendo. Sí, nos quedan con cinco minutos en total. Vale, vale, vale. Vete a más carrer hechas. Digamos que en esta formación sí que tenemos claro que, además de la formación técnica, hacemos formación ligada a la comunidad. Estamos convencidos que estas prácticas de trabajo de la lana han sido siempre comunitarias y tienen un valor social, pedagógico, terapéutico, que trabajamos a diario en proyectos que tenemos en centros de mayores con lanaterapia, en colegios, en institutos, con ideas didácticas que tienen que ver con la lana, porque está claro que no solo es una materia prima en sí, sino todo lo que pasa alrededor de la lana y que lo queremos recuperar. Yo, como trabajadora social, también era algo que tenía claro que quería unir estas dos vías, la lana con la acción social y comunitaria. Por último, el tercer eje que hablaba, trabajamos la artesanía textil basada en la lana, hemos abierto un obrador textil en el BAS, en el que, aparte de ser un aula formativa y dar formación, hemos recuperado procesos como el tejido, el tricotado y estamos especializadas en fieltro, un proceso muy desconocido, que es un poco el abatanado de la lana y que creemos, además, que puede ser clave en la recuperación de la lana como materia prima, porque nos permite revalorizar mucho más la cadena lanera y aprovechar lanas que iban a ser desechadas para el hilado. Con todo esto, digamos, e intentando resumir un poco, pues sí que el panorama un poco actual nos da un poco una de cal y otra de arena, digamos. Parecía que también que estamos en un resurgir de las materias primas, de las materias armadas naturales, de los recursos que tenemos, que los tenemos aquí, y estamos haciendo textil con plásticos, teniendo esta materia prima que está catalogada ahora como residuo. Entonces, está claro que el panorama a veces parece positivo, pero es verdad que nos enfrentamos a que siguen cerrando infraestructuras. Uno de los mayores problemas que hemos encontrado es que, como pasa mucho en muchas comunidades, es que todo este sistema está creado para grandes productores. Nos ha costado mucho ser pequeñas productoras. Las pocas infraestructuras que quedan están enfocadas a que haya grandes producciones. Nos cuesta mucho trabajo que nos acepten la cantidad de kilos. Además, hemos perdido muchos procesos laneros de todo el proceso, desde la forma de esquilar, desde la forma de transporte. También es un trabajo que dificulta mucho las pequeñas producciones. Muchas veces nos cuesta más para poder preservar la trazabilidad de la lana y llevar rebaños separados y que tengan valor en un territorio específico. Nos cuesta a veces más que llevar un trailer de lana, llevar un pequeño formato. No sé si me estoy extendiendo. Hay muchas dificultades que encontramos, pero la perspectiva va a ser positiva siempre. Creo que es importante también fortalecer los nuevos usos que están saliendo de la lana. Da pena ver, bueno, no sé si habéis visto, un poco está… El comercio de la lana ha cambiado un poco también con toda esta situación de crisis sanitaria, económica que tenemos. Está habiendo este año, va a haber un montón de lana estancada. Hemos estado exportando el 80% de la población a China, sobre todo, mayoritariamente. Había una pequeña parte que quedaba en origen, pero muy poca. China ha cambiado el comercio, ha cerrado muchas compras de lana española. Hay muchos ganaderos y ganaderas que ha caído en picado el precio. Y han dicho que ahí se quede la lana, que no hay derecho, un poco, en que estén los precios así. Estamos generando residuos sin darle valor a esta lana. No sé si habéis visto, un poco, pues, iniciativas que están para recogida de residuos. Me parece genial por parte de ayudar, por supuesto, ganaderos y ganaderas, pero da pena ver ese titular en el que estamos tratando como residuos a esta fibra de alto valor. Y creo que es indispensable que sigamos investigando y fomentando otros usos de la lana que están en auge, como es construcción, como es aislamiento, como es agricultura, como es incluso cosmética y un montón de usos que tenemos en la lana y que, desde luego, hay que cambiar el paradigma y empezar a darle valor y, sobre todo, a fomentar proyectos locales de revalorización. No sé si estoy ahí en el precio, o sea, en el tiempo, si queréis que continúe. He cogido la carrerilla. Muchas gracias, Almudena. Sí, nos queda un poquitín de tiempo, unos minutos, para si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere abordar algún aspecto específico de la lana. Yo creo que nos has dado un panorama muy amplio, tanto de la situación actual como de las oportunidades que ofrece y un poco cómo estáis aplicando esos modelos de innovación. Bueno, si nadie más pregunta, yo creo que sí que nos podrías comentar un poco cómo es, si en otros países europeos la situación es similar o se están viendo otras perspectivas. Pues un poco por la experiencia que tengo, sobre todo en Francia y un poquito en Portugal, por nuestras relaciones, además, con el lavadero, con Tavares, que es este lavadero familiar con el que trabajamos. Sí lo veo diferente, la verdad. Yo sí que veo que estamos en Francia y Portugal, que es donde más he estado y he viajado y he estado trabajando y formándome allí. Creo que tienen otro paso en cuanto a valorar las ganas locales. A veces nos encontramos proyectos que incluso nosotros con la Merina, que tiene una calidad que a lo mejor está más valorado en textil, vemos proyectos súper avanzados con las administraciones, protegiendo la lana, ayudando con lanas que a lo mejor no tienen tanta salida, pero que tienen claro que en Francia, por ejemplo, lo he visto, hay un montón de proyectos de gente joven que ve la lana como una posibilidad. Y no solo a lo mejor otras partes que aquí se suele hacer cuando te vas a un pueblo o demás, que allí realmente la lana es una opción. Hay un montón de proyectos, un montón de hilaturas pequeñas y que creo que ha habido, que se ha protegido más esa parte y que se ha dado más valor. En Portugal también creo que quedan más resquicios y más valor por preservar esos procesos tradicionales que en el momento que los perdamos va a costar que se vuelvan. Muchas gracias. Cerramos, si te parece, con una pregunta de Olga. ¿Cómo vendéis los productos que estáis sacando, como el fieltro? Vale, pues, bueno, tanto los distribuimos como nuestra propia cooperativa. Estamos también, estamos yo creo que a dos semanitas ya que salgan a la nueva web. Vendemos también en tiendas y demás y a través de pedidos y de encargos. Y sobre todo, también muchos encargos, no solo hacemos producción propia, sino que muchas veces también nos encargan directamente cosas que necesitan, pues, colectivos o personas en particular. Pero sí, tanto online como en ferias y mercados especializados como en tiendas físicas también. A través de la propia cooperativa que tenemos puntos de ventas también nos ayudan en la comercialización. En este caso, Cáceres para Comérselos es otro proyecto de la cooperativa que también se dedica, junto con nosotras, a comercializar parte de nuestros productos. Tanto en fieltro como tejidos. Tenemos diferentes productos textiles de hogar, complementos textiles y decoración también. No sé si has resuelto un poco o era lo que esperabais un poco que contara. Yo creo que has hecho una presentación muy bonita del proyecto y también de la pelea en la que estáis metidas por revalorizar un producto que realmente produce vértigo ver que se esté tratando como un residuo, una fibra de esa calidad cuando realmente en textil, en muchas aplicaciones están utilizando fibras artificiales de calidad ínfima, ¿no? Total, y que es inimitable. Es que es inimitable. Es que la relación que tiene con la humedad, que sea transpirable, que sea encima aislante, termorreguladora, es que es una lista infinita, que por mucho que intentemos imitarla, estamos yendo al revés, ¿no? Traducido por Marie Arias Gracias.